Hola lectores, yo soy Malena y bienvenidos a un nuevo video más en mi canal. Hoy les traigo el wrap up del mes de noviembre, es decir, el resumen de lecturas de dicho mes. Y bueno, nada, esta semana termino los exámenes y de hecho termino en la secundaria. Estoy grabando este video domingo y lo voy a subir mañana, lunes, es media a las apuradas, pero no quería dejar de subir video. Bueno, nada, en el mes de noviembre he leído unos cuatro libros. Pasa que hay tres de esos cuatro libros que son parte de una saga, entonces va a ser una reseña muy rápida este video. Bueno, yo siempre digo eso y después me voy por las nubes. No importa, mejor no voy a dar introducciones. Empecemos. El primer libro del cual les vengo a hablar es El asesino de Knox Point de Jeanette G.S. Este es un libro que en realidad fue el último que leí en noviembre, pero decidí que sea el primero del cual les iba a hablar. El asesino de Knox Point es un libro autoconclusivo de esta autora mexicana que empezó escribiendo en Wattpad y de hecho publicó los libros de Quién mató a Alex 1 y Quién mató a Alex 2 que yo leí el año pasado, si no me equivoco. Y ahora decidí leer su nueva novela que es esta que está acá y que de hecho me gustó muchísimo más que los libros de Quién mató a Alex. Para empezar, porque esos libros se notaban para mí en el formato de Wattpad. Igual son libros que son entretenidos. Igual a esta autora yo la aprecio muchísimo y la valoro un montón. Me parece increíble que haya publicado tantos libros y que tenga tantos lectores a esta edad. Tiene un montón para mejorar, pero ya hizo muchísimo. Este libro nos presenta a un pueblito que se llama Knox Point que está rodeado de otros pueblitos también muy chiquitos. Imagínense mucho la situación del pueblo. Donde hay un asesino que está matando a un montón de gente y no está dejando pistas de quién se trata. No es spoiler, lo dicen en cálculo 1, lo dicen en otra etapa. El asesino es el protagonista de la historia que es un adolescente que poco a poco vamos a ir descubriendo por qué es que está matando a esta gente. Ya les digo que me parece muy interesante que el asesino sea el protagonista. No es que yo lo quiera el protagonista. No sé si es posible quererlo, pero medio que te metes en su mente y empezás a pensar las cosas que piensas y realmente está muy bueno, es muy intenso. Está muy obsesionada con una chica y esa obsesión lo está llevando a matar gente. Y realmente es un libro que te vuelve loco, en mi opinión, porque estás todo el tiempo en la mente del asesino pensando ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no? La verdad que el libro me gustó muchísimo. Ah no, al igual que sus otros libros son atrapantes, no puedes dejar de leerlos, son entretenidos. Y me pasó con este que muchísimas cosas me sorprendían, me parecían como ¡Wow! ¿Cómo es que puede pasar esto? Y a la vez les veía una lógica. Claro, tiene sentido, pero a mí no se me había ocurrido. Y eso me encantó, me pareció muy muy bueno. Realmente es un libro que me gustó muchísimo más de lo que yo esperaba. Es un libro que me mantuvo atenta, metida en la historia, en la mente de este asesino. Y el final me pareció genial, me pareció buenísimo. Realmente lo recomiendo muchísimo. Me pasaba muchas veces que yo no quería leerlo, que estaba de noche y decía ¡Uy! Tengo que leer el libro del asesino ahora. Pero porque yo no soy muy de leer estos temas. Le dan un poquito de cosita. Y lo leía y no lo podía soltar, pero a la vez decía ¡Ay! Me voy a venir a matar en cualquier momento. Me generó una sensación muy extraña. Igual creo que es parte de la esencia del libro. ¡Oh! ¡Qué final! O sea, yo estaba leyendo y decía ¿Cómo va a terminar esto? ¿A dónde va a llegar toda esta historia? Cada vez se hace la situación más compleja. Y los fascinatos son cada vez más intensos. Y yo estaba tipo ¡Ay! ¿Qué va a pasar? Y ¡guau! Lo que pasó al final. Vale la pena leer todo el libro para sorprenderme de esa forma. Bueno, y los otros libros que leí en el mes de noviembre, que los leí antes que este, fueron... A ver. El tercer libro de Percy Jackson, que se llama La maldición del titán. Lo leí en inglés. El cuarto libro, que se llama La batalla del laberinto. Lo leí también, los leí todos en inglés. Y el último, que se llama The Last Olympian, que será el último olímpico, el último dios del olímpico. Bueno, estos son los libros 3, 4 y 5 de Percy Jackson. Y en el mes anterior yo había leído los libros 1 y 2. De hecho, leí los 5 libros uno tras el otro juntos. Y en el medio se cortó el mes, así que se cortó ahí. Igual pretendo después hacer una reseña de toda la saga conjunta. Pero bueno, acá les vengo a hablar de estos libros por separadito. La saga de Percy Jackson, la primera saga, porque tiene dos salas, y esta que yo leí es la primera. Me gustó mucho. Siento que hay algunas cosas que podría llegar a criticarle, pero en general me gustó mucho. Y lo que más me gustaron fueron los personajes y el universo creado por el autor. Ambas cosas como que me enamoraron y me encantaron. Y ay, soy super fan, me gustan, me encantan, bla, bla, bla. Lo único que quizá le critico un poco o que a mí se me hace aburrida, pero no sé si es porque yo ya estoy muy acostumbrada a leer fantasía de este estilo o esas cosas que se me hacen como bastante repetitivos. El libro 1 está muy original y se trata sobre una aventura, monstruos, matar los monstruos, hay una profecía, hay un objetivo, se cumple el objetivo y plot twist al final. El libro 2 lo mismo, hay una aventura, hay otra profecía, matar monstruos, buscar un objetivo, se cumple el objetivo, final. Es como que ese patrón se repetía en casi todos los libros y me llegó a aburrir un poco, pero más allá de eso, los libros me encantaron y de hecho los seguí leyendo porque tenía ganas de seguir leyéndolos y porque los estaba disfrutando. Vamos a ir libro por libro. En el libro 3, que es este acá, que está acá, aparece una de mis personas favoritos, que es Nico, y me encantó. En realidad en este libro aparecen muchos personajes nuevos, o sea, en los otros dos libros medio que eran los mismos 3, 4 protagonistas y en este libro deben aparecer 4 personajes más, aprox, que son importantes y son nuevos. Y al principio yo estaba tipo, mmm, porque es así. En cada libro, ay, yo les explico. En total, estos son todos los libros de los que les iba a hablar este mes y sí que el video iba a ser cortito, así que ya... En cada libro, el protagonista, Percy, va a una aventura junto a X cantidad de acompañantes y se arma como un grupito que va en una misión. Y es como que, por ejemplo, Harry Potter siempre es el mismo trío. Harry, Ron y Germán y cada libro su aventura. Acá es como que va cambiando más o menos el grupito de amigos. Siempre se mantienen dos de los personajes que son Percy y Annabeth, pero después van cambiando el resto. Y en el libro 3, me pasaba cuando lo empecé, que este grupito que se iba a una aventura no me caía muy bien casi ninguno, más o menos. Pero cuando lo terminé, decidí que creo que en este libro es como que se marca la diferencia entre los primeros dos libros y los otros tres que siguen. Bueno, nada, aparece Talia, que me cayó mal al principio y después me cayó súper bien. Aparece, bueno, Artemisa, bla, bla, bla. No les voy a hablar de los personajes. Que hoy estoy re mal porque no preparé ningún guión porque hasta hace un ratito estaba estudiando para el trimestral inglés. En estos libros, para los que no saben, se trata de que todos los personajes son mestizos. Entonces tienen un padre o madre que es un humano y un padre o madre que es un dios del Olimpo. Es decir, todos los dioses griegos existen hoy en la actualidad. Estos libros transcurren en el siglo XXI. Entonces es como conviven en estos años, en esta época, los dioses griegos y como estos protagonistas son héroes porque son mitad dioses y mitad humanos y tienen que ir en busca de aventuras y nada, salvarle la vida a los dioses. El libro 4 también me gustó muchísimo más que el tercero. Bueno, se trata de que tienen que ir en un laberinto en busca de un personaje. Lo único que no me gustó es que la batalla del laberinto dura literalmente tipo una página. Y era lo que yo también le criticaba a todos estos libros de que las escenas de batalla o de pelea eran poco creíbles de lo cortitas que eran o de las pocas personas que morían. Igual después de leer Juego de Tronos como que tengo la vara muy alta pero esa mirada cambió un poco cuando leí el libro 5 porque acá sí todo el libro es una batalla y esta sí fue una muy buena batalla y muy épica batalla y este es mi favorito de esta saga de 5 libros. Acá sí, ah, pasaban muchas cosas todo el tiempo. Muchos monstruos, batallas, peleas. Y en este libro no hay una nueva profecía sino que se retoma la profecía que arranca en el libro 1. Cuestión que nada. Terminé la saga, son 5 libros, me gustaron mucho en general. Son entretenidos, los personajes los amás, los amás por completo. Mis favoritos son Percy, Annabeth y Nico y eso no va a cambiar nunca. Y nada, me gustaron un montón, los sí que recomiendo para los fans de fantasía y los fans de Harry Potter en especial. No importa si leyeron Harry Potter a 100.000 años, si les gusta Harry Potter, léanos. Y me van a preguntar sobre leerlos en inglés porque yo los estoy leyendo en inglés. Me gustaría hacer ahora que leí un par de libros en inglés un video contándoles sobre esto. Pero bueno, estos fueron los primeros libros de fantasía que yo leí en inglés y lo que tengo para decirles es que no son libros difíciles, tienen que tener una base de inglés y en mi opinión tienen que haber leído otra cosa, por lo menos otro género, antes de hablarse con esto. Porque, por ejemplo, lo que me pasa a mí es que mi género favorito es la fantasía y es lo que más me motiva a leer, pero la fantasía en inglés es uno de los géneros más difíciles porque tenés muchos términos nuevos. Medio que también fue una excusa para empezar a leer estos libros porque son fáciles y ponele que se van a complejizando un poquitito pero a medida que vas pasando los libros. Y en mi opinión tenés que haber leído algo antes. Yo antes de leer estos libros leí la saga de la selección. Son de romance pero están muy buenos igual y después de la selección ya me largué con esto. Bueno, nada, eso fue por el video de hoy. Fue cortito. En realidad yo no iba a grabar hoy y dije no, no puede ser, Mariana, anda a grabar, no te cuesta nada. Ahora en vacaciones voy a subir más videos, esperemos. No voy a dejar pasar ningún lunes sin video y nada, ahora me queda solamente terminar el secundario. Tranqui. Bueno, hasta acá por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal, seguirme en mis redes sociales que les voy a dejar acá abajo. Pueden comentarme lo que quieran. Bueno, adiós. Hasta luego, espero que les haya gustado el video y nos vemos en uno próximo. Me gusta igual hacer videos así porque no me va a costar nada editarlo y hoy es domingo y lo tengo que editar para mañana lunes. O sea, va a ser rapidín y la cosa. Suelo leer medio en el celular las reseñas que yo subo a Goodreads pero no lo hice esta vez. Fue como que surja lo que surja. Ay, podría ser alguna vez un video tipo sin editar, charlando. El tercer libro de Percy Jackson. No, este es el último. Sí. Piensa que yo leí Harry Potter hace ya 7 años y igual los estuve leyendo estos. Ay, este no, este no. Los estuve leyendo estos y me re gustó. Este no. Ya me arregué con estos y me re re gustaron. Estoy leyendo este que es como el primero de la segunda saga de Percy Jackson. Este no.